¡Fuerza, fuerza! 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo soy un adolescente Que no conocí a mi padre No pude ni pa' la escuela La acera fue mi niñera Quisiera tenerlo todo Pero no le meto al loco Pa' eso estoy trabajando Y ya tengo una metralleta Tengo motocicleta y una cadenita de oro, y la estampita en mi santo, bien guardada en la cartera. ¿Y tú que eres mi pana? Ven para que lo veas. ¿Y tú que eres mi pana? Ven para que lo veas. ¿Y tú que eres mi pana? Ven para que lo veas. Se tiró el viaje hasta aquí y me la secuestro, no busques tanto pleno gorilón, suelta la maquilante a la libre gorila. ¿Y tú que eres mi pana? Ven para que lo veas. ¿Y tú que eres mi pana? Ven para que lo veas. Dime que sí, dime que no. El gran gorila el más abusador. Dime que sí, dime que no. Te consiguié a dos de disfrazón. Dime que sí, dime que no. No lo hace por su trono el mar. Dime que sí, dime que sí. Música de fiesta 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 Está cansada de crisis, miseria y etapa urbana, el que trabaja y pinza, trabaja y pinza, que trabaja no es sin recompensa, sin recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias!